Como parte del monitoreo en videovigilancia que el C5I de Hidalgo lleva a cabo para prevenir, combatir e investigar actividades ilícitas, se logró la detención de dos individuos presuntamente dedicados a delinquir en Pachuca. Fue en el estacionamiento del Hospital de la Mujer, en la colonia Piracantos, donde monitoristas del sistema de cámaras urbanas de la estrategia Hidalgo Seguro mantenían vigilancia para prevenir el robo de autopartes y vehículos y con ello detectaron el arribo de un automóvil de servicio público de pasajeros. Fue en ese momento que los individuos se acercaron a la entrada del hospital donde se mantuvieron. Uno de ellos regresó a la zona de estacionamiento y esperó sentado en la barda perimetral, hasta que peatones ya no transitaban por el sitio y con ello se dirigió al vehículo color negro. Forzó la cerradura de la puerta del conductor para intentar abrirlo sin lograrlo. Una vez sin personas caminando, sin importarle la presencia de un conductor a bordo de su auto estacionado, forzó la cerradura del lado del copiloto. Sin embargo, el propietario regresó al auto nuevamente y se retiró de la zona. Durante el monitoreo, corporaciones de seguridad fueron alertadas, mientras que el hombre acudió junto con su acompañante a la entrada de la clínica. Al notar la presencia policial, los individuos cuyas características fueron descritas a los agentes, se vieron sorprendidos y trataron de ocultarse. Finalmente, oficiales los intervinieron y realizaron su detención, además de tomar contacto con el dueño de la unidad, a quien le explicaron el incidente y le mostraron los daños a su auto, invitándole a denunciar. La unidad de análisis criminal del C5I de Hidalgo ya daba seguimiento al taxi señalado, derivado de presunto robo cometido en inmediaciones de la clínica del Issste, al sur de Pachuca. Mediante análisis videográfico, se detectó el incidente y a dos personas. Uno comete el presunto robo, mientras el otro vigila en una esquina cercana. Luego de la denuncia, se dio seguimiento a la ruta de escape de la unidad mediante diferentes puntos de monitoreo en la zona metropolitana de Pachuca, para conocer el área de operaciones y de tránsito de la unidad, con lo que se logró su aseguramiento. El C5I es tecnología aplicada a la seguridad. Es control, comando, comunicaciones, cómputo, coordinación e inteligencia. Denuncia. Hidalgo Seguro. Hidalgo. Crece contigo.